¡Muchachos! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Me está poniendo cada vez más feo esto! ¡No, el país! Eso ya sabíamos. Hay un asunto que está pasando en Tamaulipas, en Matamoros específicamente. No lo queríamos ni decir en el pulso, güey, pero ayer lo tuvimos que decir porque ya estaba muy inminente total. Y era el cotorreo de los turistas que fueron asesinados. No, no, no. Eso fue lo de unos... Ah, sí, cierto. Eso no lo hemos dicho hasta ahora. Sí, eso fue en Oblaredo, lo de los chavos. Ay, Dios, que hay tanto muerte. Bueno, en fin. No, pero el tema es que se viene muy fea porque ya nos cacharon los gringos del asunto de los gringos que fueron asesinados en Matamoros. Fueron cuatro gringos que estaban, según sé, unos decían que fueron a comprar medicinas, otros que estaban ahí por un tratamiento médico que se vinieron a hacer para acá. El chiste es que se brincaron en la frontera y en Tamaulipas, pues en Matamoros en específico, los mataron. Estaban desaparecidos cuatro. Ajá, ¿estaban desaparecidos? Dos de ellos, bueno, ya aparecieron, ya tienen el paradero. Dos de ellos están fallecidos, pues se reportan como fallecidos y uno como herido. O sea, dos vivos y dos fallecidos fue el reporte. El rollo fue... Sí, Chumi. El rollo fue que ya los noticieros gabachos, ya los políticos gringos, ya están diciendo, oye, México, ¿qué onda, güey? Nos decían eso cuando estaban desaparecidos. Ahora ya, dice, ah, ya los encontramos. Sí, ¿cómo están? Ah, pues fíjate que los mataron. O sea, aquí viene un golpe fuerte, güey. Porque el reclamo era de un secuestro al principio de grupos armados en Tamaulipas. Bueno, que todos sabemos que Tamaulipas está hundido en el crimen organizado. No, no es sorpresa para nadie, ni estamos diciendo una cosa que sea falsa, ni de este sexenio. El problema es que no daban respuesta y el presidente de Tamaulipas, no sé si hoy en la mañana, estuvo diciendo, pues vamos, hasta con un poquito de descanso en su voz. Así, no, ya agarramos uno. Es de, amigo, se te murieron dos, hay otro herido y hay otro vivo. O sea, no se ha solucionado esto, pero ni cerca. Ya habían circulado unos videos, perdón, ya habían circulado unos videos donde se veía cómo en plena luz del día, en una avenida, este, entre coches, levantaban a dos de ellos que después identificaron que eran parte de las mismas personas que estaban buscando en los estadounidenses. Sí, esto que para nosotros ya es cotidiano. Sí, existe un video que circuló, por supuesto, en Estados Unidos, que para ellos no es material como para nosotros, que ya estamos acostumbrados. Sí, no, bueno, todos los días, sí. No, y el tema es que ahorita el Congreso gringo tiene sobre la mesa la discusión de si declara o no a los grupos criminales mexicanos como células terroristas. Y si los declaran células terroristas, ellos ya pueden, sin ningún tratado de por medio, intervenir aquí en México. Así es, tienen días presionando, tienen días presionando. Incluso ayer, ayer, este, por ahí hubo, hubo la nota de que la vocera de la Casa Blanca se, vamos, se, se, se puso a opinar, ¿no?, sobre este asunto. Dijo que la administración de Joe Biden, el, el presidente gringo, calificaba de inaceptable toda esta situación de la desaparición. Ojo, ayer todavía no, híjole mano, uno, uno no quiere hacer teorías, como dice Ribón, uno no quiere hacer teorías. Ayer, ayer todavía no se sabía esta, esta noticia, o al menos. Que López Obriga ahorita reporte todo bien, ¿no? Nosotros hay que chismear de esto. Al menos, al menos, al menos, al menos, al menos, al menos, en, en, en los medios no se sabía, pues, que ya habían aparecido, lo anunciaron hoy, hoy en la mañana fue que, que hicieron el anuncio, pero ayer, justo ayer, esta señora Karine Jean-Pierre, que es la vocera gringa, dijo que era inaceptable la desaparición de, de cuatro ciudadanos gringos aquí en, en, en Tamaulipas, ¿no? Entonces, y, y, y ya, y ya traen de días todo esta, todos estos dimes y diretes por Twitter se han hecho al ratito. Dime tu teoría ya, ¿cómo le das vueltas? No, 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 la teoría la acaba de decir Ribón, y yo estoy diciendo lo que, lo que sentimos que, que inclina todo este asunto, o sea, la teoría es esa, los gringos están tratando de meterse para poder intervenir sin necesidad de un tratado. A ver, mi güey, yo no voy a decir que no es teoría ni nada, la única manera que se arregle es que se quiera arreglar, y, y si los gabachos van a decir, lo van a convertir como en, en acto terrorista, se van a meter a lo que sí se quiera arreglar, o sea, vamos, es, no es sorpresa, güey. Es que ese, ese escenario, Chums, funciona si entran, desarman a las células y nos dicen, bueno, bye, este, ya les dejamos bonito el país. Históricamente, cuando han intervenido en Latinoamérica, no pasa, no pasa, no pasa eso. No, no ordenan ni se retira. Se arma, se arma la bombiza, ¿sabes cómo? Lo de declarar a los grupos, este, del crimen organizado como terroristas, ya se había mencionado cuando sucedió el ataque a la familia LeBarón, no sé si recuerdas que incluso los mismos, los mismos LeBarón decían, pues, si aquí no pueden, entonces que los gringos y declaran este ruedo como terroristas. Yo soy de esa opinión, o sea, no es que aquí no puedan, es que aquí no quieren, güey, o sea, ¿cuántas veces, Víctor, tú y yo somos de Chihuahua, güey? O sea, no nos engañemos, sabemos dónde están, sabemos dónde viven, sabemos qué operan, o sea, no es sorpresa para nadie, y de verdad es que no es por como hablar mal de ningún gobierno, es de, si no lo quieres hablar, no se va a arreglar el problema, güey, es clarísimo. Entonces, la onda es que ahorita está llegando a un punto de ebullición y una efervescencia tal, en el que ya los gringos dijeron de, oye, mijo, no creo que no estés pudiendo, o sea, es que de plano no hay ni voluntad. Y la onda acá, Gabriel, es, este, este caso aislado, esta cosa en Matamoros, despierta una reacción en cadena en el que cuando involucra a gringos, como que decimos ahorita en el caso de LeBarón, ya preocupa al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene una diferencia al mexicano que es, se preocupa por sus ciudadanos, este no, hay que decirlo, este va y los abraza en mitad de la sierra, o sea, y el tema es que cuando le pasa algo a los güeros, pues su gobierno sí voltea y dice, oye, carnal, espérame, güey, aquí nomás, pon esto, pon esto como si fueran mexas. La verdad, dices, ah, nomás fueron cuatro, no tanto. ¿Cuánto? Justo, justo ayer, ayer también se daba esto de Dan Crenshaw, que es el, que es un legislador republicano gringo, obviamente, contestando, contestando tweets, contestándole tweets, por ejemplo, a Monreal, güey, a Monreal, que. Es que Dan Crenshaw no sabe que tenemos, aquí tenemos gente que no sabe leer, decir, o sea. No, Dan Crenshaw es así. ¿Sabes quién es, Chumel, te acuerdas? Es el que se peleó con Pete Davidson por un chiste que le hizo en este mes. Ah, sí. Ah, ya. Catalino, Catalino Krill. Pero el tema es que, a ver, lo que pasa con Dan Crenshaw es que, él, él dice, ah, le estoy respondiendo a Ricardo Moreno, un político mexicano, hay que decirle, Don Crenshaw, acá hay banda que luego está prepa trunca, o sea, no, que aquí estamos hablando del mismo nivel, o sea, sí, o sea, es Monreal. Este cuate le está tirando a Monreal, güey, le tiró a Monreal. Por eso, le acaban de exhibir fotos que está en la, en la Amazon ahí. Sí, sí, sí. Vestido ahí de los magios. Con los magios. Es de, los, claramente. No eran, no eran, no eran los búfalos mojados. No, pues sí, o sea, por mí que sea. Saludos a mis amigos magios que, que nos ven. Oye, vato, pero el tema es que Don Crenshaw dice, o sea, sí, háganos el paro tantito, ¿no? Está hablando con los hermanitos especial del gobierno, o sea. Pero. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué es lo preocupante de Crenshaw? O sea, no nada más habló del narco, también dijo que quiere que México se libere de políticos corruptos. Aguas, ya se está metiendo la vida política de México. Es que alguien tiene que verificarlo. Márqueme, yo sé inglés, yo le digo, ¿cómo está el traje? No, ¿quién es ese señor? O sea, que. No, hermanito, mi riño hermoso, quitarnos de políticos corruptos en México, es que, o sea, pues, ¿no qué hacemos? O sea, ¿quién ponemos? Es que siempre fueron con Irak y luego les armaron la elección. Hermoso, no hay de otros. O sea, es que es lo que te quiero explicar. No, pero. México se ha liberado políticos corruptos. No, pues, es que no. O sea, no conocemos otra sopa. Todas las peticiones que está haciendo, están, son muy especiales, señor. También creo que quiere que regrese el primer mediómetro ahí con, con el. El original. No, no todo se puede, no todo se puede y al mismo. A la teléfono de Radio Fórmula, yo le digo cómo está el cotorreo, yo le digo con quién hablar, o sea, es, es como cuando tienes un hermanito que, este, está en tratamiento y le dices, oye, si, si te empuja, no, no, no es, no es que quiera, es, él así es. Entonces, don Kershaw, si lo llega a ofender, si lo llega a ofender en un real, o ahí le decía la 4T, haga como que no pasa nada, porfa, porque no, no es, no son nuestros lápices más afilados, es lo que le quiero decir. Bueno, esto es un pequeño corte comercial y regresamos en Radio Fórmula Radio de la República, el hermanito especial de todos los programas. Estamos en Facebook Live, muchachos, este que dice la gente que no la tengo prendida. Dice, Antonio no, dice, hagan pulso en vivo por toda la República, ¿sí, señor? Sí, claro, sí, claro. ¿Dónde vives? Vamos a empezar ahí. Ya está, ya está, ya está como el, el gringo este que todo quiere, todo quiere, es, Antonio, también tú. Sí, sí, sí. Oye, Ricky Madero, ¿se veía rarito tu micro si está puesto? ¿El de quién? Se puso los audífonos. No traía audífonos, ¿verdad? Ahí anda, o sea, se está sumando para que la gente empiece a comentar, ay, Ricky, de verdad. Ay, mira, ahí está Ricky. Ay, Ricky, regrese Ricky. Qué bueno que entró Ricky y se fue a echar. Ricardo Moreno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes de que, antes de que me cache. A mí, antes de que me cache, mátenme saludos, bye. Oye, sí está conectado ese micro, es lo que decía Gabrielito. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, pero se estaba oyendo medio raro hace ratito, pero está bien. ¿Ya se oye mejor? Sí, es que más bien que este güey se retira mucho. Bueno, es que no tiene los años de profesión. Claro, de tablas, de tablas. ¿Ah, estamos de Facebook Live? Ah, bueno, ahí los dejo. ¡No, Ricky, por favor! Saluda a la gente, güey. Bueno, todos los comentarios son sobre ti, Ricky. En esta espontánea, en esta espontánea participación. No, me quedo, me quedo. Oye, Ricky, ¿desde dónde están transmitiendo, Ricardo? Oye, estamos acá en las nuevas almas de Radio Fórmula, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Les pasó el chiste, pero el sábado se apaga Universidad ya y cinco, cinco y media de la mañana empezamos con Rocha acá. Una historia, ¿eh? Un hito, termina un hito ahí. Sí se siente, sí se siente, sí se siente. Oye... ¡Ay, ya me voy, ya me voy! Estaba platicando. ¿Dónde conectaste, no, Ricardo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está bien? Ricky, ¿quién pacachín? Oye, oye, este... Dejaste la compu ahí abierta y casualmente Ricky llegó ahí a saludarnos y todo. Aquí estamos como... No estaba preparado, pero ya se puso a ver. ¿Cómo están chingando? Estamos en Facebook, ¿ah? Sí. Ah, bueno. Aquí les cuento el chisme. ¿Cómo están fregando para que vean la película de Luis Estrada? ¿Cuál? Es pura publicidad, güey. Ya sé, pendeja, pero, o sea, me están hablando de Sony, la productora, el Netflix. Así de, oye, vela, le damos a opinión y le dije, güey, ya como que perdí la paciencia y le dije al vato de Sony, le dije, güey, no me gusta el cine de ese señor. O sea, está padre, pero es muy chairo, o sea, le digo... Ah, la que es la de toda la vida con Damián Alcázar en el papel de toda la vida. Ándale, sí, Damián Alcázar haciendo así de... Ahora se llama Viva México. Ajá, y el rollo es que es decir que ahora de... Ahora sí le tira el peje de... Es la que estuvo congelada. Ya ves que siempre sus películas... No estuvo congelada. Obvio no, güey, obvio no. No, es que déjate, platico el chisme, pendejo, tú no sabes. Le iban a estrenar en Netflix. Tú no sabes, Karina. Le iban a estrenar en Netflix y Luis Estrada no quiso, quiso estrenarla en cines, entonces la volvieron a reedictar porque no sé qué ahí, ¿qué pasó? El rollo es que la que hicieron acerca de cines y todo el mundo dijeron de... Nadie la quería ver, bro. Y, o sea, el chiste es que a nadie se lo está parando con esa peli. Oye, tú, Ricky, Chumel Torres, ¿desde dónde estás transmitiendo? Desde las nuevas oficinas de Radioforma. Ay, ¿qué tal están? Ya que entre nos nadie nos oye. El edificio submarino. ¿Huelen a nueve? Bajo el agua. Este, es la misma gente. ¿No creas esto que ha cambiado? Tú hueles igual. Lo más que está como... Ayer estaba viendo las historias de mi querida Tere Soto ahí desde las oficinas de... Nuevas oficinas de... Siendo la campanita del radio, así. Sí, la chinkerbell del... Oye, ¿se llevaron a Betty o no? Sí. No, me... No, Betty, la van a dejar ya en el... No, espérate, a mí me contaron. A mí me dijo Betty, oye, apóyame porque voy a iniciar un negocio aparte. Sí, a mí me contaron. Me iba a ponerlo. Regreso al Perú de México, ahora también por la radio, la radio y la república. Agámonos, pon atención. Yo soy Chumel Torres y estamos transmitiendo acá, en vivo a todo color, platicándole en el primer bloque acerca de cómo los güeros ya nos regañaron por el asesinato de cuatro estadounidenses en Matamoros, en Tamaulipas, que vamos, Matamoros está bañado en sangre, no es secreto para nadie. Y, pues, bueno, el gobierno en una actitud por demás pasiva y, pues, desinflada, güey, contra el crimen organizado. O sea, yo no he visto acciones muy concretas. Así que, digamos, digo, está la activación de la Guardia Nacional, pero decomisos así, cañones de droga, desmantelamiento de carteles, perdón, pero hemos estado con los ojitos muy abiertos y no se ha dado tanto. Y no, así que digas que han actuado de alguna manera en los últimos, digamos, 20 años, no. O sea, no, a ver, no, 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 espérame. A ver, por lo menos en otros gobiernos sí había de que, ay, le agarraron unos trailersotas ahí con unos marihuanas y, ¿no? Ah, no, sí, el decomiso de droga está en un bajo histórico, ¿eh? O sea, nunca se había utilizado tan poquito. O sea, no, no es cosa mía, te lo digo porque es duda real. O sea, digo, a lo mejor no me llega esa información, pero yo, antes yo veía mucho trailer de perico y mucho, no, hablo de los decomisos, que ya no ha habido nada. Y carteles ahí que se vean todos ahí como en la Champions, así que se vean la filita. Sí, eliminaron todo eso que se había instaurado. Sí, sí, sí. O sea, ¿te acuerdas que antes los exhibían y hacían las ruedas de prensa con, agarramos a... Eso, eso, que era cuando te acuerdas cuando agarraron a este, a Joaquín, que volteaba así de que, ¡Ándale, güey! Bueno, 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 pero también, también, también fueron dos años de pandemia. ¿Se acuerdan que estuvo diciendo la 4T que han bajado los decomisos? Pues sí, no es que no haya drogas, es que estuvimos... La 4T pandemia dijo que no había robo a casa, a negocios. Exacto, exacto. Están cerrados, estúpido. A ver, por favor, también. Quebraron todo. Sí, sí, jode. Que no había asalte a transeúnte, pues si no había nadie en la calle, vato. Exacto. Ha estado... Nadie se ha orinado en el elevador, pues no sirve, güey, o sea... Sí, sí, sí. Dicen, señores, han bajado los decomisos. Oye, que bajen los decomisos no significa que no hayan drogas, eh, abusados. Que no haya decomisos, pues ahora ya van a bajar. Pues no los han pescado, más bien. No los han agarrado, pues sí. Tienen la nariz destapada, ¿no? Por broncolín, señor. Se está dejando pasar todo. Exacto. Y luego también hay ahí un político gabacho, este, que es este señor Ben Crenshaw. Dan Crenshaw. Dan Crenshaw. Dan Crenshaw. Muy respetado, eh. O sea, la verdad es que este señor como que lo quiere mucho la banda porque este fue como héroe de guerra y, o sea, la banda como que sí lo escucha. Allá respeta a los políticos, Víctor. Este, y entonces estuvo peleándose con vosotros, muy respetada acá, Ricardo Monreal, en Twitter. Y ahí, es que no sé, es que los gringos, ¿qué idea tendrán de México? No peleándose porque Monreal no contestó, eh, se le fue el internet. ¡O no sabe inglés, güey! A ver, también tú vas a contestar en Twitter si no no es el idioma. Tienes que pagar Twitter para que te traduzca, Gab, no he entendido. Ok, fuck you, ¿no? No, no sé qué decir. Le contestó un meme, así. Fuck you to you. Fuck you to you. No, le está escribiendo un rap, César Chávez. Le va a estar con una canción. Pienso que todos los gringos van a rar. ¿Tienes que el fuck you to you? El no va a pelear, le dice así, fuck you. Y le dice otro, fuck you to you. Fuck you to you. Eso pasó, eso pasó, es real. O sea, está bien. Es que si no hablas el idioma, ¿cómo te vas a pelear, Gabriel? Sí, sí, sí. Ricardo Monreal puso un tuit ayer sobre que él no estaba de acuerdo en esta iniciativa que estaban proponiendo los gringos de intervenir en el... Ah, ¿por qué es lo que estaba platicando? Pero Ribón dijo, ah, sí, acá, culpado a Ribón. Es cierto. Ribón dijo, él es el responsable de esta noticia, no es cierto. No, no, no es cierto, no es cierto, no. Eso se escuchó. Que los gabachos están viendo a ver si ponen el crimen organizado, tipificarlo o nombrarlo ahora, como terrorismo. Cosa que, pues, traería cierto nivel de solución. Es que justo lo que está diciendo este político, Dan Krenshaw, que es lo que dijo, que él tiene una iniciativa que puede ayudar a México a librarse de los... Ahora, ahora, todos, todos en la 4T pusieron su postura, obviamente apoyando a la 4T del presidente. Este, este cuate, Krenshaw, al que agarró fue a Monreal, ¿no? Sí, le dijo así. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo otra vez? Los líderes del cártel escribieron este tuit por ti. ¡Nombre! Le puso ahí a Monreal y le dijo a Monreal, si estás... ¿Se le fue al internet? Y le puso a Monreal, si estás en contra de eso, yo estoy en tu contra. Le dijo, le dijo a Monreal y a Monreal ya no contestó. Y dijo, ¡ay, mamá! Dijo, apagó el celular así, este usuario ya no existe. Oye, pues es que también el león no agarra la gacela más rápida, güey. ¿Sientes cómo? O sea, agarra la más gordita, que tiene la patita cuchita y esa es la que... Oigan, oigan, pero explíquenme qué onda con lo de las fotos esas que le están ahí dando el espadazo. Es que no, a ver, hay unas fotos de Monreal que ayer estuvieron saliendo. Ayer en la noche o en la mañana. De él tomando en una ceremonia amazónica, güey. Sí, como que lo está ahí. Y sale ahí con sus trajes, esos morados y esos pelos que se que... Y sale hincado con una espada, o sea... Ahí lo está odiando, ahí lo está odiando. Pero ¿qué es eso, Víctor Hugo? ¿Tú qué le sabes a eso? ¿Tú qué es? Es un sermónico, Víctor. Es un grado que le están dando... Este, el señor, bueno, no sé, pero el señor... Digo, por ejemplo, Mireles también era mazón. Y incluso hay voces que dicen que AMLO también tiene ahí un poquillo de... Pero es que es Monreal, Víctor. A mí se me hace que no son mazones de a de veras. Son unos chavos que rentaron unas batas de graduación y le están cobrando una cuota por cada nivel. Ándale, vas a decir, ¿qué creaste, güey? No, hombre, son... Si nos das 30 varos, te hacemos mazón maxijet. Sí. El mundial dragón uno. Y lo van a decir, Jalo. Son unos morros ahí. Son unos morros de la náhuac que compraron unas sotanas. Ya sabes, Joby. Oye, pero se supone... O sea, los campos son con la espada de Grayskull. O sea, es la... Oye, tiene esas espadas, güey. Se supone que estas reuniones no son secretas, ¿no? O sea, no como tal secretas, pero sí no deberían de hacerse públicas de esta manera. Por eso no sé si vieron que los que le están... No, están, están, las caras están difuminadas. Lo único que se ve ahí es Monreal. O sea, no se ve... Y yo tengo Monreal ahí, chame la carota ahí. Sí, y obviamente yo creo que tiene más que ver con eso de que Monreal quiere figurar y quiere acercarse también un poquito a esos grupos. Es que, güey, todos aquí hay secretos en el Monreal. A ver, sácame video ese. Es un culto secreto, estúpido. Así, señor. Exacto. Ya dijimos que para la palabra secreta es oráculo uno. Es de... No ves el paso. Don Ricardo, don Ricardo, no se deben subir estas cosas. Tu papá, un TikTok. Oye, es un TikTok. No me etiquetes, Monreal, no me etiquetes en tus fotos. Aquí en la reunión se fue secreta. No, no salen... Pidiendo rap, pidiendo rap, pido poniendo la dirección en Google para que tú no sepa dónde están. Dirección, aquí está el rapi. Aquí en la guarida secreta, carnal. Password 666. ¿Sabes cómo? Les pedí unas donas, chavos. El Rick, el Monreal. Para celebrar. Para que no digan que no me pongo hermoso, que no me pongo guapo. El Monreal pidiendo unas pizzas ahí en la... Ahí en la guarida secreta, chive. ¿Puede deletrear mazón con peperoni? Monreal. No, Monreal. Monreal, no. Monreal. Monreal. ¿Ya ves por qué no lo habíamos hecho a Ex-Monreal? ¿Ya ves? Oye, güey. Mazón con peperoni. ¿Qué no sabe quién soy? Güey, güey. Ay, qué idiota. Oye. Sí, tengo aquí mi medallón. Nomás lo decías en la entrada. Con eso pasa, carnal. Aquí te has junto la foto. Es de Monreal. Oiga, vieron al presi presumiendo su retrato que le pintó, que le pintaron allá en Bolivia. Es que, güey, yo creo que estas notas son ese tipo de cosas que si tú me las pusieras al chumel del pasado. Así es, el 2023 te dirías de, güey, el 7 de marzo vas a reportar esto, lo de Andrés Manuel López Obrador presumió un retrato que le hicieron con hojas de coca. Y es de, yo diría, claro que no, güey, eso no pasó. Para empezar diría, ¿ganó AMLO? Pues eso pasó. En la mañana puso este retrato. ¿Quién se lo regaló? Evo Morales. Evo Morales se lo regaló. Ya no se lo acaba de regalar, se lo regaló en alguna reunión anterior. Pero, oye, ahorita están con el asunto este del señor que metió sustancias a México y que está entambado y todo. Y aquí el presidente presumiendo, allá no es ilegal, pero aquí sí, señor. Ya le tratan de que le hicieron con perico ese. Señor, es súper ilegal esto, por favor. O sea, no lo saquen. Mira, está bien bonito. ¿A qué olera? Y luego todos así. ¿A qué olera? ¿A qué olera? ¡Ay, se lo difuminó de este lado! A ver, esta charola me hicieron un retrato. Y vamos a terminar este programa, nos dejamos con la información, cállense. De Joaquín López Dópez, diga, Joaquín, ahí te va la charola, no se crea, men, no se crea. Nosotros no vamos a hacer fiestas. De Joaquín López Dópez Dópez Dópez. ¡Gracias! Gracias.